Buenos días a todos, soy Pablo Casagrande, restaurante Las Artes de Barcelona. Es un placer estar aquí con vosotros y de la mano de Montesano Extremadura. Vamos a hacer unas recetas de rechupete buenísima que os van a encantar. Sencillas, fáciles, pero muy muy buenas. Gran producto. Ahí vamos. Pues aquí estamos a preparar un lomo de cerdo ibérico tonnato. La receta del vitelo tonnato de toda la vida, pero hecho con el lomo de cerdo ibérico. Mira qué belleza este lomo. Lo que vamos a hacer es cocerlo durante 30 minutos en un caldo suave con verduras. 30 minutos a fuego lento. Y terminar de reposar en vera durante mínimo 3-4 horas antes de poder cortarlo y tener este magnífico lomo de cerdo. La salsa tonnato va a ser maonesa. Atún, alcaparra, anchoa, pimienta. Muy sencillo. ¡Vámonos! Ya tenemos nuestra maonesa. Bien espesita. Es importante porque con la carne va a ser mucho más interesante una maonesa bien espesa, una salsa con mucha fuerza. Vamos a sacar ahora, pasado el tiempo de cocción. Nuestro lomo. Lo escurrimos. Lo filmamos y a la nevera directamente. Vamos a montar nuestro plato poniendo en el fondo unas láminas de lomo ya cortados. Ya veis como se ha podido hacer un poco de cocción. Lo he podido cortar perfectamente con la ayuda de una máquina corta hacia hambre. Una buena tanda de crema. Como siempre ser generosos, sobre todo en vuestra casa. Y vamos a terminar unas alcaparras fritas y un poco de cebollino cortado fino que le va a dar un toque muy fresco también. Ahí la tenemos. Un plato súper sencillo. Pero buenísimo, buenísimo. Todo un lujo poder cocinar con productos montesanos de Extremadura. 100% ibérico. Espero que lo disfrutéis tantos como yo cocinando. Y al igual poneros en casa que son unos productos magníficos.